Música Estábamos reunidos todos conviviendo en familia En confianza platicando y vacilando todo el día Y arambarían las cervezas que se habían consumido Cuando gritó un invitado que ya estaba entonado Si me estimas dame una cerveza Si me estimas préndeme un cigarro Si me estimas pasa la botana Si me estimas trátame muy bien Música A partir de ese día ya no falta en las reuniones Esa mágica palabra que nos causa sensaciones Y cuando deseamos algo y no queremos movernos Solo basta con gritar y nos llenan de atenciones Si me estimas dame una cerveza Si me estimas préndeme un cigarro Si me estimas pasa la botana Si me estimas trátame muy bien Para que te quede claro Te lo digo una vez más Ya no digas otra cosa Considera esta opción Todos somos estimados Y si estimas mi amistad Ahora dilo en voz muy alta Ahora dilo en todos lados Si me estimas dame una cerveza Si me estimas préndeme un cigarro Si me estimas pasa la botana Si me estimas trátame muy bien Si me estimas dame una cerveza Si me estimas préndeme un cigarro Si me estimas pasa la botana Si me estimas trátame muy bien Música